¡Viva diciembre! Uy, no, ya vienes de fastidiosa a molestar ¡Uy, allá está Daniela! ¡Oh, es preciosa como siempre! ¡Hoy sí la voy a conquistar! ¡Hola, princesa hermosa! Póngale cuidado, le voy a contar un poema Del cielo cayó una rosa, ¿no? Yo llegué y la recogí, se la pongo en tus piernas Y ahí pues, pues no me acuerdo el poema Pero, pero acépteme una salida, por favor ¡Uy, no, yo, Omar, usted sí es calzón, ¿no? ¡Hala, ni hasta el poema ya sabes! Déjame quieta, para todos lados me persiguen Amor, por favor, deme una oportunidad Mire, le prometo que a la próxima le traigo un poema ¡Pecho! Pero dame una oportunidad, por favor ¡Que no, Dios, Omar! Yo ya le dije que no Cuando usted esté bien vestido Y tenga un buen carro, ahí hablamos ¡Ah, y otra cosa! Al menos una cadenita de oro, ¿no? Yo no sé por qué soy pobre, hermano Cuando usted esté bien vestido Y tenga un buen carro Ahí hablamos ¡Ah, y otra cosa! Al menos una cadenita de oro, ¿no? ¡Ah, con qué es la estrategia! Que tenga ropa y que tenga carro Yo sé quién me va a ayudar ¡Ciro! 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 ¡Ah! ¿En serio, Omar? ¿Ahora qué querrá? ¡Ah! ¿Qué pasó, Dios, Omar? ¿Pueda ir a la gritaera? ¿Usted qué hace por acá? ¿Qué pasó, Ciro, hermano? Estaba perdido, perrito Pero, perrito, lo va a pirar un fuego Pero, déjeme entrar, ¿todo bien? ¡Ah, este man sí es cansón! ¡Ya le abro! ¡Ciro! ¡Ciro! Gracias, ¿no, perrito? No, que me da miedo Que de pronto me quiten las cosas acá afuera Perrito, venía a pedir un favor ¿Qué le van a quitar a usted, Dios, Omar? Cuénteme, ¿qué favor? Pues, perrito, póngale cuidado Usted sabe que yo todavía había molestado a Daniela, ¿no? Pues yo quiero conquistarla ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Ay, pues, perrito Pues obvio que usted tiene que ver ahí Pues yo necesito que usted me haga el favor Y me preste el carrito para ir a conquistarla No, Dios, Omar El carro no lo preste Si quiere, me preste a mi mujer El carro no Después va y me lo trae sin llantas Listo, perrito, hágale Y no me lo preste, ¿todo bien? Y pensar que yo un día lo salvé a usted Su amante en el parque, ¿se acuerda? Que no le diga a su esposa Pero hágale que cuando vea a Catalina Le voy a decir ¿Qué? No, Dios, Omar Venga, 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 no se vayan No se ponga así, venga Se sabe que nosotros somos hermanos Tome, yo se lo prezo Media horita nomás Me lo cuida, ¿no? Hágale, perrito, hágale Media hora Pero venga, necesito otro favorcito, ¿no? ¿Y ahora qué otro favor necesita? ¿No le basta con el carro? No, pues, perrito Es un favor chiquitico Yo creo que hasta Catalina Su esposa me lo haría Ah, Dios, mardes Estamos chantajeando con mi mujer Cuente, a ver, ¿qué quiere? Ah, jajaja Sé cómo es que cambia la cosa, ¿no? Pues párele bola Necesito una gorra Mejor dicho La mejor gorra que usted tenga En ese closet Necesito una cadena así de oro Bien bacana Como de 24 kilates Bien bacanísima Necesito un reloj de roles Ojo, solamente roles Que sea roles bien bacano Que quede chicaneo ¿Sí me entiendes? Y necesito por ahí, ¿qué? Una camisa bien pinta Que me quede bien guapo Y un short Un short Mejor dicho El último short que usted tenga ahí en su casa Y tome lleno zapatos Imagínate ya De esas porquerías que tienen Gracias, palito Uy, el reloj de roles Uy, la cadena que yo quería La de oro Y los zapatitos No, mejor dicho Ahora sí los voy a conquistar Gracias, palito Le doy una Ya sabes, ¿no? Me diga ahora con el carro no más Venga, princesa ¿Quién será ese? Soy yo Diomar Diomar No, no creo que sea Diomar Sí, es Diomar Hola, Danielita ¿Usted qué pensó? ¿Que no tenía carrito? Véalo Uy, Diomar ¿En serio este carro es suyo? Sí, este es uno de los tantos que yo tengo Imagínense Uy, pero está muy bonito Mami, yo siempre he sido bonito ¿Y eso que me trae la peor ropa? Usted no El carro Que el carro está muy bonito Pues no me gustó el chiste Pero ¿sabes qué? Monté al carrito Porque le pienso poner todas mis propiedades En nombre suyo Monté rápido, rápido Porque no me arrepiento Rápido, rápido, rápido ¿Eres la hora que es? Diomar, nada que llega Voy a hacer lo que arma ahí con esa vieja Amor ¿Cuándo me va a llegar a conocer a los suegros? Amor Todavía no Porque mis papás tienen muchísimo dinero En este momento no pueden Entienda eso Bueno, está bien, amor Así tendrán demasiado dinero Que ni quiera me los quiere presentar ¿Ciro? ¿Quién es Ciro? Ay, amor, no sé Arranquemos Un viejo amigo, arranquemos ¿Para dónde la llevo? No, es porque el afán Ay, amor, rápido ¿Para dónde la llevo? No, ¿por qué? Amor No le dije que es media hora ¿Qué pasó? No le dije que es media hora La llave Sí llego para allá La caída, la gorra Yo le traigo todo Yo llevo todo Pero no le voy a hacer nada a ella ¿Qué todo? ¿Está loco? ¿Qué? ¿Vues a hacer nada? No, no, no No le hagas nada Por favor, ayúdeme Ayúdeme No le hagas nada a usted Leo, no, venga No, no, no No le hagas nada a mi mujer Lídese, todo, tome Lídese, el carro si quiere No le hagas nada a mi mujer Mi carro No, se llevaron mi carro Mi ropa, mi cadena, todo Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues se llevaron mi carro Mi cadena, llevaron todas mis cosas ¿Pero qué pasa? No importa Lo importante es que está bien Pues sí Igual yo tengo cinco camionetas en la casa Lo importante es que no le pasó nada Por eso, bueno Vamos para mi casa Se queda esta noche en mi casa ¿Oye? Sí, sin amor, gracias Bueno muchachos Esta estrategia nunca falla ¡Ja, ja, ja!